Siempre aposté por decir algo en las canciones Hoy lo que traigo es duro, oídos sensibles tomen precauciones Esto es si vídeo miento, si digo que soy el cambio Solo vine a hacer lo mío y a contar como está el patio No pinta bien, por eso preparo lo más pesado Mensaje prensado, comprometido al 100% disparo Algo acorde con la situación actual Puedes ver el percal, hago stramas y paro Esto me recuerda a esa puta dictadura Abuso es control por parte de enfermos sin cura Donde reina la precariedad, la amargura Y donde se tortura, este loco trae la cordura Soy uno más de esos que no van a callar, no hay motivo Hay demasiadas injusticias que se jodan si soy ofensivo Derribo pasivos estados y vomito lo que escribo Iridio puro, resisto lo corrosivo Te graban y escanean, así quien se siente libre Te cachean e intimidan de manera incomprensible Te controlan y moldean de forma considerable Anulan y violan tus derechos, es intolerable Hablo de la represión de los desahucios De esta falsa democracia donde nos toman por necios Muchos dirán que exagero Pero a buen seguro se darán cuenta de lo que digo O eso espero Hay demasiada vigilancia Se persigue hasta la música Vamos pa' atrás de antonos En la tele pública aumentan las prohibiciones Para aquellos que no queremos pagar más impuestos Ni van y aceptar recortes Nos arrastran hacia la esclavitud moderna Quieren que el vivir pa' trabajar sea nuestro lema Y que te jubiles Dos días antes de morir Aunque nos toque sufrir Daremos consulta a Londres Mankines 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 Dicen Mensaje claro en este mundo translúcido No es irreal ni osado Nos roban con descaro Este metal pesado Trae cuerda pa' rato, me percato de lo que hay No por la tele, sino por mi enfado Unos buscando curro, otros creando paro Mientras pagamos los despilfarros de quien maneja el cotarro Ardo, al ver que el Estado mantiene a la Iglesia Y a la monarquía, otros a fin de mes se asfixian Seres contraje dan palizas en manifas Pacíficas atizan al que suplica justicia Este risa, recortes en sanidad y educación Pero en armamento ponganles doble raciones a esclavemo Gracia o dictadura, perdona que insista Por no alzar esa bandera, no soy terrorista Soy un metal denso que pone su peso en polios Y una persona del mundo que sueña con algunos cambios Hoy traigo lo más pesado Lo pesado es el iridio, difícil de manipular No encontraréis ese material tan vaciado en polios Esto es duro, soy iridio Yo, yo, ningún tipo de acto podría con este Pro, pro, cántalo, cántalo Yo, yo, ningún tipo de acto podría con este Ministro de la Iglesia O que lo máscanse es un pensamiento